Y sean todos bienvenidos a la segunda parte del resumen de la jornada 2 de la E-Liga BBVA MX Clasura 2020 Antes de comenzar les recuerdo que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones Ahora si, pónganse cómodos, comenzamos el video Alan Mosso de los puntos de UNAM demostró ser un gran jugador Y en ese caso le dio el segundo triunfo para los universitarios frente a Bravos de Juárez Ahí está la combinación, Cocolizo con el paso de mate, golazo Almoso, dale Almoso quiere escapar, mete centro Dine no la tiene, Dinano, Dinano Mira la cebra, sacala Filtrando la pelota, viene Malkorra, el centro, rechaza la saga al parecer el equipo de las chivas que esa ocasión fue fernando veltrán no pudo con kevin álvarez jugador de pachuca algo de darle 71 es más contabila camiseta número 7 tocó para la zambuesa que está aquí impresionante oportunidad para el pachuca veamos qué pasa en esta oportunidad únicamente se va desviado ese tiro y la tiene otra vez el pachuca y cerrar una segunda parte entre monterrey y monarca donde la monarquía hizo un buen trabajo a pesar de haber perdido en la jornada pasada de montaña y 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 montaña toluca pero esta ocasión derrotaron a monterrey sin un problema apoyo con aldo rocha el que más me gusta la monarquía junto con el shaggy se viene primero atención el disparo por abajo el lujo el shaggy va para todos lados se está revolviendo una vez más aparece rayados con gallardo viene mesa dentro del área mesa empatado el partido acá viene martín rodríguez va cerrando ya valdivia también chino huerta esta es de gol esta es de gol todo mundo se barre nadie revienta recuperación por parte de valdivia viene el mago que gran jugada por abajo bueno gente hasta aquí este vídeo espero les haya gustado recuerden que pueden suscribirse a mi canal activar la campana notificaciones para que puedan recibir lo último de noticias de fútbol de los resúmenes o más bien resultados algunas noticias de tu equipo favorito en especial el club deportivo toluca recuerden con los con este tercer vídeo estamos llegando por lo menos llegar a la cifra tan solo 100 likes y para eso necesitamos lo siguiente si llegamos a los 100 likes solamente en poner la cantidad de likes que sea de los dos vídeos anteriores más este y uno más que saldrá el día de mañana para el resumen de la general la tercera y última parte de la jornada 2 es necesario que se llegue a los 100 likes para que por eso si llegamos a esa cantidad le prometo que en el siguiente vídeo haré un gameplay ok chicos ahora por mi parte entonces sería todo si te gustó dale like comparte el vídeo con sus amigos en especial en redes sociales para que mucha gente lo pueda disfrutar verlo a la vez me guste que me apoyara en mi canal suscribiéndote y activar la campana notificaciones así vamos a seguir creciendo por mi parte será todo nos vemos en el siguiente vídeo soy el link de chacuma le deseo un excelente día y que el covid no los contagie adiós esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo si lo buscamos en casa